No se lo vayan a robar No se lo vayan a robar ¿Cómo están? Muy bien ¿Y tú? Bien No chille No chille ¿Qué dijiste? Muy bien, ¿y tú? Ay, qué padre verte Fíjate, ¿después de qué? ¿26 años? No vaya Qué robura, dejan de chingada madre Arregla los papeles ya, mendigo cabrón No No, 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 no No, no, no... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!